Solina Colmenares, asterisco bendecido ahora gracias XFA Oriente Men y Sugieramen. Mi tercer hijo debe dinero en dólares y toda esta situación lo llevo a una apendicitis como le ayudo, gracias. Deseo que tu hijo pronto se recupere. Muy pronto. Por supuesto que es una situación complicada porque hay mucha preocupación. La mejor manera de ayudarlo tiene que ver con cómo percibes las cosas. No percibas a tu hijo culpable ni a nadie. Solamente está experimentando una situación que quizá no la planeó ni la pudo estructurar para prevenir ciertas cosas. Le puedes ofrecer tu ayuda directamente. Hijo, ¿en qué te puedo ayudar? Tal vez él te diga, bueno, dame dólares. O tal vez te diga, quédate conmigo, apóyame. No me juzgues. Una de las cosas buenas dentro de la práctica del curso es que ayudamos a los demás cuando no los juzgamos y nos convertimos en canales del Espíritu Santo. Querida y Solina, pregunta al Espíritu Santo qué puedes hacer por tu hijo. Tú me lo preguntas a mí, pero el Espíritu Santo tiene la percepción total de lo que está pasando. Pero también podrías pensarlo de esta manera. Si el Espíritu Santo se presentara a tu hijo, ¿cómo crees que lo ayudaría? Si Dios se mostrara a tu hijo, ¿cómo crees que lo ayudaría? ¿Ayudar significaría que ya no tuviera apendicitis? ¿Ayudar significa que todo el dinero que debes se pague? ¿Esa es la ayuda que podría ser útil? Tal vez no. No lo podemos saber, pero Dios sí. Sé un canal de ayuda. Quiere decir, calmar tu propia mente y darte la oportunidad de saber que Dios está en la mente también de tu hijo. Y por lo menos te puedes acercar a tu hijo y decir, no sé cómo ayudarte, pero estoy contigo. No te juzgo. Te seguiré apoyando porque sigues siendo mi hijo, porque el amor sigue estando allí, porque te sigo amando. Si notas que tu hijo se siente culpable, le puedes ayudar mucho diciéndole que no es culpable. Que quizá cometí un error, como tú y yo y los trillizos, Austreberto, Roberto y Heriberto, que también se equivocan, pero que eso no lo hace culpable. Recuérdale, no solamente a tu hijo, querida Isolina, recuérdale a todas las personas que lleguen a tu vida que no son culpables. No lo son. Que se han equivocado. Pero que pueden corregir y que para eso nos vamos a ayudar todos juntos. Es lo que te puedo compartir, querida Isolina. Aplausos. Aplausos.